En los últimos meses las personas se ponen patos en la cabeza o patos kawaii, así le llaman, amarillos, paticos como los que se usan en las tinas, patos que a veces suenan, patos que están allí con gafas negras, con pañoletas, algunos tienen alas, ¿de dónde viene esta historia? Pues el origen de los patos kawaii se remonta a Filipinas. Son accesorios que no se atribuyen a un personaje en particular, no son un protagonista del anime, pero la gente que le gusta el anime los está usando. Desde el año 2015, jóvenes y niños de países asiáticos como Japón, como Corea, como China, empezaron a usar broches de pelo con una planta de plástico, era una forma de imitar lo que ocurría en algunas series de anime, incluso eso llegó a México, Colombia, Perú, pero ahora la gente se coloca a esos paticos, los paticos kawaii como forma de mostrar su alegría. En este podcast de Cruz Escribente vamos a escuchar ahora una historia aterradora sobre esos paticos a los que acusan ahora de ser del mal. Vamos a escuchar muchas historias más. Este es un especial de historias de terror, de historias de ficción, junto a Daniel Tres Palacios y el escritor Luis Suescún. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribente en una historia especial de cuentos y narraciones de terror. Gente, gente, gente muy extraña en ese stand, la verdad. Si quieren sentir energías extrañas, vayan a ese stand en la Feria del Libro. Y pues está nada más y nada menos que el señor Esteban Cruz Niño y el señor Suescún, Luis Suescún. Y aquí están en el cartel de La Mega. Señores, desde la Feria del Libro acaban de aterrizar aquí en La Mega. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Bien, felices de estar en el cartel. Un poco cansados, pero para el cartel siempre uno va a estar conectado, contento, lo escucho todo el tiempo y nada, feliz porque va mucha gente del cartel. Allá los atendemos, me llevaron un mango y bueno, de todas maneras, muchas gracias a todos. Señor Luis Suescún, bienvenido. Muchas gracias, así es. Estamos absolutamente rendidos. Creo que esa es la primera vez que no estamos durmiendo allá detrás de una colchoneta. Tenemos una colchoneta detrás de la que realmente estamos durmiendo en Corferias porque, pucha, qué trajín tan duro. Noche a noche ahí estamos dándole ahí en Corferias, pero verdad, estamos muy felices de estar aquí en La Mega y bueno, creo que aumente acaba de ponerse tenebroso el tema, ¿no? Me parece. Pues con la llegada de ustedes dos que escriben relatos interesantes y se han unido para escribir una porquería. A ellos les gusta, no me van a armar la red, es que ellos manejan ese lenguaje y a ellos les gusta cuando la gente les dice su libro es una porquería, pero es una porquería que uno disfruta. Es como las películas, no pongas a película que es una porquería, es una película fascinante en el tema del terror. En estos días vi cuando la maldad se echa, es una porquería fascinante, porque el tema de la posesión y los efectos y el diablo y todo eso es fascinante. Lo mismo pasa con un libro que se llama El Infierno en la Tierra. ¿Venés ese título? El Infierno en la Tierra. Se unió Esteban con Luis. ¿De ahí que sale, Esteban? Una porquería. Bueno, sí, es una porquería sabrosa, como cuando usted come una pizza y dice, uy, qué guayna tan rica, pero cuando la ve desde afuera es como un vómito. Es parecido a eso. O fue una fusión, como cuando Vegeta se fusiona con Goku y sale Gogeta, pero aquí es en terror y en un libro. Entonces lo puede ver también. Yo creo que ha sido un libro tan pavoroso que creo que todos nuestros lectores han tenido que morir porque no hemos tenido la primera reseña en Google Reads. Es decir, ese libro tiene que venir con una maldición adjunta. Lo va a subir. Suba el micrófono un poquito más a Luis ahí, de la mano. ¿Cierto? ¿Se puede subir? ¿Cierto? Que Paul me lo acomode ahí para que le quede más ahí. Pero sí, pero venga. Obviamente, para los que no conocen a Luis Foscun, cuéntenos un poco de su recorrido como escritor de terror, Luis. Para que vean esta unión tan poderosa. Es que ninguno, es una parecida que uno hiciste quién es. No, te conozcan y miren la unión que se ha formado. Espero un momentico. Ah, bueno. A ver, para que conozcan a su Foscun y también un poco a Esteban. Siempre hay oyentes nuevos. Ya le están acomodando otro micrófono. Muchas gracias a la logística de Paul ahí. Ya le van a, ya se lo van a subir más. Esto es en vivo. Esto es acá en vivo. ¿Cómo le acomodan el micrófono? Esteban está que se soba un hueco que le dejó una muela que se le cayó en la feria. La muela toca a Esteban. Está dando recompensa al que encuentre una muela que está en el pabellón 17. Quiero una prótesis de marrano. Porque el otro día vi que a alguien le pusieron un diente de cerdo en el... Y un riñón. Ya hay por ahí la noticia. Sí, y corazón de marrano, hasta cuero de marrano. Una muela de marrano está pidiendo usted. A ver, ¿cómo queda? Por eso necesita... Es fe que ese micrófono todavía no está. Porque necesitamos... No, todavía no suena a pulpo. ¿Ya se escucha? ¡Eso! Ahora sí. ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! Eso, perfecto. Ya entramos, ya. Venga, viejo Luis, entonces cuéntenos un poco. ¿Colombiano hace cuánto escribe? ¿Por qué el terror? Adelante. Yo escribo hace... Empecé a publicar hace tres años. Me encanta el terror, pero me gusta el terror. Visto como algo cultural. Porque para mí el tema no es tanto asustar, sino generar como una alteración cultural. En últimas, lo que nosotros llamamos miedo, lo que nosotros llamamos terror, es una diferencia cultural entre lo que nosotros consideramos propio y otros consideran ajeno. Por ejemplo, el canibalismo. Uno dice, ¡qué horror el canibalismo! Dígale eso a los de la llanura africana. Lo ven perfectamente normal. Entonces, esa es la diferencia entre lo propio y lo ajeno. Esa diferencia cultural se llama miedo, se llama terror. Y ya, ¿qué te cuento yo? Llevo tres años publicando, tengo tres libros. Tres años. Van trece libros. ¿Trece libros en tres años? Sí, claro. Le vendí al alma al diablo y eso es buenísimo. Usted no hace nada en su vida si no solo escribe. No, 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 hago miles de... Es que ese contrato permite muchas... Es más útil que la tarjeta para la vela. Es decir, es muy útil, es muy útil. Y además, eso tiene muchos beneficios, esa tarjeta. ¿De dónde el... O sea, el terror, el gusto... ¿Le pasó cosas en su niñez que usted, digo, me asustaban los fantasmas, tengo un don paranormal, por eso me gusta, tuvo un pacto con el diablo, ¿hizo algo o simplemente por qué le llamó la atención? No, Dani, ya quisiera que me hubieran asustado los fantasmas cuando yo era niño. Mi vida era muy solitaria. No, realmente, ya quisiera yo haber tenido fantasmas, no. Mi abuela me contaba muchos cuentos de miedo y como dice el tango, uno regresa a los lugares donde uno fue feliz. Entonces, mi abuela ya no estaba, entonces ahora el que cuenta los cuentos soy yo. Entonces, pues, de alguna u otra manera, para mí es muy grato contar cuentos y recuperar un poquitico ese sabor de los relatos de Antioquia, del eje cafetero, de Bogotá, porque en últimas no hay nada más rico que le digan a uno, te quiero contar un cuento. Y uno, disfrutar ese cuento. Y también debe disfrutar usted cuando en el cartel paranormal, Daniel Trespa le dice, por favor, cuénteme un cuento. Venga, le voy a contar un pequeño avance. Cinco turistas entran a un valle de niebla, en el Cocorá, en el Quindío, y van atravesando todo ese valle de niebla, lleno de frío, de humedad y de niebla, esa niebla que vos no ves dos metros al frente y cuando van avanzando, de pronto, de pronto escuchan un lamento, un gemido, que se repite una y otra y otra y otra vez. Y se repite tantas veces que abandonan la ruta y van a ver qué es. Cuando por fin llegan, lo que encuentran es a un venado agonizando. Se ha quebrado las patas delanteras. No hay nada que hacer. Entonces uno de ellos dice, comamos carne de venado en el Quindío. Sacan la navaja, lo degüellan, lo sacrifican, tajan la carne y hacen un asado. Pero, cuando se comen la carne del animal, cuando se comen esa carne mala vida, todo el bosque cambia por completo. Ya no los deja salir. Si suben hacia el nevado, los hace bajar al lugar donde habían hecho el asado. Si quieren escapar por la ruta del río, los hace subir y hace ya cinco días dando vueltas. Al quinto día, están tan desnutridos, tan maltrechos, que les da por escarbar entre las piedras donde hicieron el asado. Ahí descubren que no hay huesos de venado. Lo que hay ahí son los huesos de una niña de nueve años. Aquí comienza el relato de las horas perdidas en un valle de niebla. Ahí está. Ah, el inicio de un relato. Claro. Ahí los deja con ganas de consumirse los libros de Luis Suezcún, que nos acompaña en el cartel paranormal de la mega. Pues mire, trece libros en tres años y todos se están consiguiendo en la feria de libros. Sí, claro, 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 porque obviamente he trabajado como independiente, entonces no se consiguen en la Panamericana, no se consiguen en el éxito. Entonces obviamente, por ejemplo, uno de mis libros se llama Trece Salmos para Satán. Entonces pues obviamente no hay ninguna piñata alusiva, ninguna piñata temática alrededor de los Salmos de Satán. Sería magnífico que lo hubiera, pero no la hay. O sea que los que quieran conseguir sus libros, ¿cómo lo hacen? Lo hacen por la tienda virtual o buscándome en redes sociales como Suezcún.blog. Suezcún.blog. Ajá. Ahí lo buscan y le escriben. Oiga, quiero comprar un libro suyo. Claro, me buscan en Twitter, en Facebook, en Tinder. No, Tinder no es una red social para esto, pero me encuentran por todos por Suezcún.blog y también cuento cuentos en TikTok. Oiga, y en todos aparece lo mismo. Igual. Suezcún.blog. Hay mucha gente que nos sigue y nos ve y le gustaría llegar a escribir y escriben muy bien y viene ese debate que obviamente no es paranormal, pero es mejor ser independiente y vender sus libros por su lado a estar en una editorial que publique sus libros en las diferentes librerías, como le pasa a Esteban. Esteban tiene sus libros en librerías. Sí, claro. Usted dice, yo soy independiente. Sí. ¿Qué es mejor para usted? O consejo para los que quieren escribir y pronto dicen, hermano, véndalos por Instagram que la plata le queda al 100% a usted y mándelos a imprimir con su plata y gana más plata porque la editorial le da a usted 2.000 pesos por libro. Qué sé yo. Yo digo que el mejor, el peor libro es el que no se escribe, Dani. Toca escribir y toca, toca salir a contar las historias. Así lo hacía Mark Twain, así lo hacía Hemingway. Es decir, salir a contar las historias. Es decir, no quedarte escondido tras los libros. No, es que yo no te lo cuento porque es algo, no, toca salir y contar las historias. Realmente, la cultura, la cultura toca acercar a las personas. De hecho, cultura significa cultivar y la única manera de cultivar es acercándote al objeto que tú deseas abonar, cultivar, crear. Entonces, realmente, más allá de pronto ser independiente o estar en una gran editorial, lo importante es estar afuera, como estamos ahorita en lo de la Feria del Libro, que nos encanta que llegue la gente a nuestro stand diabólico, a abrazarlos, a reírnos con ellos, a escuchar sus historias y ellos se acercan por ese olor azufrado que tenemos allá porque tenemos un pebetero con olor a azufre y nos llegan y ven las telas rojas y negras y dicen, poxa, eso es el infierno y claro, están en el infierno y le están 17, 15, llaman el libro. Qué bueno, lo importante es que le llegue lo que escribe Luis a sus manos, como sea, independiente, en librería, por Instagram, pero que le lleguen a usted estos libros fabulosos. Esteban Cruz, niño, ¿usted cuánto lleva escribiendo el libro, Esteban? Ya llevo 10 años, 10 años, gracias a eso estoy aquí en el cartel, al libro de los monstruos en Colombia, si existen. Y ha escrito muchos libros también aterradores y se unió a Esteban, lo conocen bastante, pero se unió con Luis y salió El infierno en la tierra, un libro que solo el título me hace pensar en la charla que tenía ahorita con nuestro amigo cristiano, que él decía que entre sus creencias el diablo es el príncipe del planeta, es el que maneja el planeta, que Jesús está en el cielo y dejó al diablo encargado de este planeta y este título es perfecto para eso que él respondió, o sea, el infierno en la tierra. Sí, yo pienso que le pusimos el infierno en la tierra, en parte porque no teníamos otro título, pero porque realmente yo considero que muchas de las cosas que vivimos en realidad en la vida día a día tienen que ver con cosas que nos hacen sentir mal y que el verdadero infierno está todos los días con nosotros. Alguna vez un papa dijo eso, un papa llegó y dijo, Juan Pablo II, dijo, vea, es que el infierno no está cuando usted se muera, el infierno no está al final en su alma, el infierno está en su día a día y cada uno de nosotros con nuestras acciones construye su propio infierno. Eso de alguna manera creo que está ahí proyectado. Sí, así es. El diablo los hace y el azar los une. ¿Esa puede ser la frase que les describo a ustedes dos? En este momento con este libro sí. El diablo los hace y el azar los une. Sí, es como algo que surgió de un momento a otro y que nadie sabe cómo ni por qué, pero ahí está. Sí, la verdad, fue algo absolutamente azaroso. Realmente este libro sé que tal vez suena loco, pero lo armamos en un mes y algo. ¿Son cuentos? ¿Qué se va a encontrar uno en este libro? Es una pregunta de cajón, pero es chévere que hay gente que le gusta leer cuentos y dice, ay no, cuenticos de tres páginas es mejor, no hay que leerse todo el libro, es la continuación de algo. ¿Qué se encuentra uno acá? Encuentras unas historias buenísimas sobre la brujería, sobre el diablo, hay una pequeña novelita sobre uno de los últimos casos de la Inquisición Española, hay entre la frontera con Francia, Esteban entrevistó a una bruja real, hay un relato vampírico mío que se llama Carrapata, hay un relato que no es apto para personas que le tengan miedo a los insectos y que se llama Insectos, que es uno de los cuentos de Esteban, hay un relato que se llama El infierno en la tierra y bueno, creo que tenemos muchas cosas, pero me atrevo a decir que ha sido de los libros más pavorosos que hemos hecho Esteban. Si fueran ustedes dos a escoger un párrafo, un pedacito de este libro para leerle ya a la gente del cartel paranormal y decir venga, les leo este pedacito para que queden con ganas de más, ¿cuál sería? Que se le venga hacia la mente que usted diga venga, les voy a leer este pedacito de estos tres renglones de algo que recuerdo de lo que escribí que es aterrador. Venga, más bien les contamos cómo arranca la novelita. Una de estas novelas, Dani, sucede dentro de la España de la Inquisición. Eso es el año 1606 y nos vamos para esa España y allá hay un bosque y estamos en otoño y hay un conde que le está enseñando a sus hijos el noble arte de cómo cazar un siervo. Entonces se echa al hombro su escopeta y se lleva a sus dos hijos cada uno de ocho y el otro de diez años. Les dice entramos al bosque a cazar siervos. Les dice toca caminar contra el viento porque los siervos tienen muy buen olfato y nos van a oler. Nos toca caminar contra el viento. Caminan contra el viento. Cuando están en la mitad del bosque les dice y toca caminar por las zonas mullidas como por los fangales no por las hojas secas porque los siervos tienen muy buen oído y nos escuchan. Perfecto. Y llegan y llegan a la mitad del bosque y llegan frente a un pequeño arroyo. Les dice hasta ahora del día los siervos bajan a beber agua. Toca esperarlos. Se acomodan detrás de unos helechos cuando de repente va saliendo una sierva. Les dice perfecto momento de disparar. Saca la escopeta y les dice para disparar toca primero exhalar. No tener la respiración porque se dispara. Dispara. Cae muerta la sierva. Perfecto. Se acerca. Ahora les va a enseñar cómo se corta la carne de sierva. Perfecto. Corta y de pronto se da cuenta de que la sierva estaba preñada. Y dice perfecto. Les voy a enseñar a mis hijos el milagro de la vida. Cómo se crea la vida. Y saca la placenta. Y en esos momentos cuando la abre el tipo el cazador grita sus hijos también gritan porque esos fetos que están en la bolsa no son de sierva son de humanos. Y ahí comprende la última regla de la cacería que a veces el cazador también se vuelve la presa porque todo el bosque despierta porque todo estaba cundido de brujas. Ahí comienza. Qué relato el de Luis Escuna hasta ahora en el cartel paranormal de la mega. Increíble. Oye, y me contaron que usted en la feria también cuenta sus cuentos, ¿no? Se para ahí en el stand y le da por contar hasta con un megáfono, me dijo este. No, es que llegó un colegio que obviamente eso siempre tienen megáfono. Ah, llevan niños al stand. Claro, llevan un megáfono, entonces. Hay un niño perdido en la zona 3, por favor. Hay la mitad de un niño perdido en la zona. Obviamente se llaman todo por megáfono. Entonces llegó un profesor y le dieron, ay, pásame el megáfono. Entonces, les conté un cuento ahí, abrochando el megáfono. ¿Le contó un cuento a los niños? Pero los niños aman, aman esta cosa. Imagínate que me llegó una niña hace tres días, divina la niña, mudando de dientes y con la trilogía con la que tú has visto de los reales. No, yo amé estos cuentos, ya, magnífico. Porque es que esto, esto también, yo digo que es para la familia, es decir, aquí no hay nada maluco, ¿no? Pero sí, pabroso. Pero no le ha pasado a algunos de sus lectores o a usted que escribiendo estos relatos aterradores le pasen cosas paranormales. Ya quisiera. No, no le ha pasado que usted se encierre en su habitación, en su estudio, donde lo haga y empiece a escribir del demonio, de esta historia que nos contó del hombre con sus hijos casando, que le metan un susto. Me encantaría, porque si lo supiera contar venderíamos el doble, pero no tengo, nunca me ha pasado nada ni de fantasmas, ni de nada. ¿Pero cree? Claro, ¿cómo no creer en eso? ¿Creen fantasmas? ¿Y por qué cree que no lo han asustado estando tan empapado de estos temas? Me evitan. ¿Será que nos pasa eso a los dos? A Esteban también. ¿Será que por estar sumergidos en estos temas los fantasmas dicen ah, estos manes no? Claro, yo creo que nos ven ahí cazando ideas como para cobrar regalías, entonces nos evitan. ¿Les da pereza? Sí, sí, yo creo que sí, pero yo quisiera que algo me hubiera pasado. ¿Y con brujas y todo? ¿Nada? ¿Con nada? Nada, cero, cero. Ya quisiera contar algo. No, pero alguna vez sí me pasó una cosa muy gracia, pero yo sé que aquí cuentan cosas tan absurdas, pero alguna vez, venga, les voy a contar una anécdota, alguna vez yo estaba en una feria en Pereira y yo terminé pues ahí mi presentación y yo no tenía ningún pues hotel ni el bien vito, esa vaina estaba copada y yo le dije a la gente oigan, qué pena, alguno de ustedes me puede armar un rinconcito y yo duermo, yo me acomodo, yo no molesto, yo no como, yo me baño rápido y no, la gente no, algunos que sí y de pronto alguno me dijo pregúntele, vaya a tal lado, ¿sí? a un restaurante que allá alquilan habitaciones para estudiantes y yo bueno, yo todavía quepo como estudiante, me fui allá al Morceta y me dijeron, sí, hay una señora, tome el teléfono y yo la llamé, póngale, déme algún nombre Dani como para... María, Doña María, Doña María, yo la llamé, Doña María, ¿usted tiene habitaciones? ¿sabe qué me respondió esta señora? ¿Usted es deportista extremo? Yo le dije, pues, sí soy extremo pero no soy deportista, soy tan extremo que vivo de la literatura, eso es too much y la vía me dijo, sí, 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 porque es que yo solamente alquilo para deportistas, deportistas extremos, le hágale, y esa vaina terminó como a las nueve de la noche de la feria y yo me fui caminando, a ver, le pinto la luna llena, el perro aullando por allá y esa vaina en oscuridad, yo me metí en un trecho y yo llegué y eso era vaina, haga de cuenta Dani, como una, como una casona, pero finca, es decir, yo quiero que se imaginen ese momento del exorcista cuando llega a la casona y lo alumbra, esa luz del faro, así me sentí yo y aullaban unos perros y yo mira y yo no veía los perros, pero ¿dónde aullan? yo los escucho aullar pero no salen, y no hay ni uno, no, y entonces yo entro y de pronto escucho una voz desde allá que me dice, siga, yo bueno, yo sigo, me dice camina a la izquierda, yo bueno, yo camino a la izquierda, avance, yo me sentía como en el juego del calamar, acá me van a disparar y yo decía, no, listo, pa, y cuando salió una señora súper bajita, pero muy bajita, muy bajita, y me dijo, siga acá, y me abrió una habitación, se los juro, esa vaina estaba llena de camarotes, yo veía camarote uno, dos, tres, cuatro, y seguían, eso parece un hospital psiquiátrico, yo le dije, ¿no tiene como algo más acogedor? me dijo, y me pasó una donde habían ocho camarotes, bueno, yo bueno, no importa, pero yo llegué, pucha, eso se sentía una energía, pero negra, pesada, y eso que uno apaga la luz, y uno, pucha, porque siento miedo, porque siento miedo, y yo le dije como que, ahí ya más, entonces yo le dije a la oscuridad, le dije, mira, yo sé que a ti te ha pasado algo horrible, no te metas conmigo, yo soy escritor, es decir, estamos jodidos los dos, si no te metas conmigo, yo no me meto contigo, bueno, así pasé toda la feria, y al último día, la señora sí me dijo, que esos deportistas extremos se habían, habían sido tan extremos, que se habían metido una garrotera tan brutal, que a mí ya no me especifico, fue el único momento en que yo dije, oiga, tengo miedo a un espacio, y me fui, fue lo único que me pasó, no tengo más, no tengo historias. Pero usted decidió hablarle a esa oscuridad. Claro, me parecía lo lógico. Que mucha gente dice, hay que hablarle a los fantasmas, como diciéndole, hermano, no me moleste que yo vengo aquí a dormir, a descansar y escribir, no, yo no vengo a hacerle nada a usted. Así fue, así fue, yo leí a la oscuridad como, en serio, me sentí como Paul Simon, hello, dark, it's my old friend, es decir, o la oscuridad, mi viejo amigo, tengo algo que contarte, de verdad fue algo muy loco. ¿Y a algún lector le ha pasado algo, que le haya contado, le diga, mire Luis, empecé a leer su libro, hermano, y me llevé mi susto? ¿Le ha pasado? Así es, eso sí, todos, creo que yo he hecho un gran aporte a la psiquiatría, a todos los he mandado, con lo de la semilla del vampiro, ya nadie puede ver una flor morada en paz, es decir, de verdad, esa vaina es brutal, la semilla del vampiro. Están oyendo ustedes a Luis Suesco, un escritor, está en la Feria del Libro, en el Pabellón 17, tiene unos relatos increíbles, 13 libros en 3 años, para que consuman sus libros bien aterradores, se han dado cuenta de la manera de escribir, como también ha contado aquí algunos cuentos. Viejo Esteban Cruz, niño, usted, el señor Lámina, así lo apodan en el cartel los oyentes, por las historias aterradoras, ¿qué historia quiere compartir? Ya Luis nos narró ahí, cuentos, ¿usted qué nos quiere contar? ¿Qué historia? Vea, Daniel, que está pasando algo muy interesante, que están saliendo un montón de mitos urbanos, que son mitos urbanos, esto no es real, es un mito urbano que he escuchado últimamente. ¿Se ha visto usted en la calle, que a veces van los niños, los jóvenes, hasta he visto ancianos, con unos pollos plásticos en la cabeza? En la Feria del Libro, que estuvo el sábado, vi una cantidad de gente con esos pollitos, los venden en los semáforos, en todas partes también de esos pollitos. Son patos. Eso. Eso, los patos que ponían en la tina a flotar. Sí, la historia es, Paul la conoce bien. Más o menos, que es una vaina que viene de China. Ajá, dicen que se volteó en algún momento un container con esos patos, y entonces que alguien tomó esos patos, que son patos de tina, de pato de baño, que generalmente se usan como juguete. En Colombia no tenemos tinas, es en Europa y en Estados Unidos, donde la gente se mete y se enjuaga y se sumerge, y ahí juegan con esos patos. Entonces dicen que se volteó uno y que un artista tomó esos patos y empezó a colocarlos en la cabeza, hicieron unos gigantes, dicen que representa la alegría. Eso es lo que dice la gente, que representa la alegría. Y entonces ya hay unos patos con alas, otros patos con sombreros, otros patos que parecen sadomasoquistas. Hay patos de todo y la gente dice que es feliz. Pues bien, están diciendo ya como siempre, como dijeron alguna vez de Pokémon, como dijeron alguna vez de todo, de Digimon, de todo lo que ustedes quieran, que esos patos son satánicos. Y hay unas historias que está empezando a decir la gente que son mitos urbanos. Entonces dicen, ahora se están inventando, pero se lo voy a narrar, que una vez una señora hace poco, dice, mi hijo fue y compró un pato, un pato porque están de moda. Y entonces se lo puso en la cabeza. Y el niño da feliz de un lado para el otro. Y después dijo, no me quiero quitar el pato, mamá. Yo duermo con ese pato en la cabeza. Y la mamá, no, quíteselo, que es que tiene que dormir. Y el niño, no, que no, que no. Y peleó, bravo y no. Así como los extraterrestres de Futurama. Eso. Y empezó a dormir. Los babosos. Y el niño empezó a cambiar. Eso es lo que dicen, que el niño empezó a cambiar. Y que el niño empezó a ser otra persona. Y que ya no era un niño feliz, sino que era un niño bravo. Y entonces era que se quite el pato. Y que no me quiten el pato. Y después las señoras dicen, este es un mito urbano, que escuchaba al niño hablando solo. Que se iba y escuchaba que el niño hablaba solo en la habitación. Y empezó a hablar y le dijo, oye, ¿con quién hablas? Dice, con él, con el que está en mi cabeza. ¿Y qué te dice? Que los mate a todos. O que les haga daño a los demás. Y entonces la señora dijo, no, esto ya está terrible, le voy a quitar del pato. Dicen que cuando le quitó, no podía, porque ya el alambre lo tenía incrustado en el cerebro. Esa es la historia que están diciendo por ahí de esos patos, que es una leyenda urbana de esos patos amarillos. Que yo no creo, pero es una leyenda, un creepypasta que quería contarles acá. Los que no lo han visto, eso nos llamaban los paticos de hule, ¿no era el nombre clásico? Sí, los paticos de amarillo. Sí, son unos paticos amarillos que de verdad no los han visto, alguna gente dicen los han visto, ellos también por todas partes, unos paticos ahí que, pues yo ya no le doy la gracia, de pronto los niños sí, pero en la feria había un poco gente con los patos para arriba y para abajo, pero ahí está la historia, la leyenda urbana de Esteban y los paticos que se introducen en el cerebro. Pero nos han llegado hordas de esos zombies de patos, te cuento. Es que yo fui a la feria y todos los teníamos esos patos. Todo el mundo, yo no sabía qué era, yo decía que es esa logia, que son esos illuminatis que andan con esos patos, yo no lo sabía, Dani. Y están acá, o sea, es el pato de la felicidad, según cuentan. Según la idea es que el pato representa la alegría, el espíritu alegre de cada uno de nosotros, pero como siempre en todas estas cosas, pues la gente empieza a inventar, ¿no? Que son satánicos, que se los pone y que es un espíritu para invocar, que ese pato realmente tiene un chip y que manda energía al cerebro y entonces que en ese momento están volviendo la gente bestia y bruta, que fue creado por los illuminati, que los creó George Soros, que bueno, más adelante, yo creo que el maestro Robles en una semana nos hablará de la conspiración de los patos. Podría ser eso, sí, no, Robles ya está diciendo los patos y la conspiración. Ya tiene el guión. Que cada pato trae una marca a la bestia. Yo no soy capaz de ver, pero qué tal que llegue a su cama, descienda las hojas y hay un patico. No muero. Lo cocino. Podría pasar al microondas. Podría pasar al microondas. Como para exorcizar ese pato diabólico. Oiga, ¿y la feria qué tal ha estado? Chévere. Muy buena, ha sido una feria muy buena, eso la hemos pasado bueno, ¿para qué? Realmente creo que ven las fotos y la hemos pasado muy bueno, mucha gente. Y el terror cae escogiendo más fuerza en la literatura o no vende mucho, muy poco están de terror o si le apuestan mucho. Yo vi muchas están de terror de ventas de cosas, libretas aterradoras, muñecos, camisetas, pero me refiero a la literatura, los libros. Hablábamos con el señor Suescún que hace unos 10, 5 años solo había uno o dos libros de terror colombiano, es más, hace 20 años no había ni uno, ni uno. Hoy en día hay un montón y qué bueno que crezca, hay un montón de autores y qué bueno que crezca y si creces porque hay demanda y oferta. Ahora, lo que hemos hecho es un libro que tiene historias y también tiene crónicas y que yo creo que aporta un poco a esa historia del terror colombiano y por primera vez ahí van a ver relatos míos que ya no son reales sino que son de ficción. Eso iba a preguntar, ¿estos no son reales? O sea, ¿usted se oyó y se inventó eso que escribió? Hay un miti-miti. Hay unos que sí son por ejemplo historias del diablo, de gente de leyendas que se han encontrado el diablo como la del pollo del demonio que aquí han contado muchas veces, ahí hice una recolección, también entrevisté para una bruja en la primero de mayo en un consultorio. Entonces ahí está transcrita esa entrevista donde cuenta cómo hasta marres y qué es lo que hace y cómo le echa tierra de muertos y cómo consigue la tierra, ahí está. Y también hay unas historias muy buenas de sus, incluso una que tiene que ver con un lugar que le encanta al señor Daniel Tres para eso es que es Villa de Leyva. Una historia de terror en Villa de Leyva. Un medio spoiler o qué conto es de Villa de Leyva, que hay fantasma, bruja, extraterrestre, ¿qué? No, bueno, él le cuenta que hay un momento muy bacano de dos brujas que son gemelas. Ya empieza el tema a ponerse complicado. Resulta que hay un momento en el cual ellas hacen una visita sorpresa a un señor. Es un señor ya tiene sus años y el tipo les ha quitado algo a ellas y van en son de venganza. Al tipo le abren la camisa, le quitan la cédula, la ponen en un plato, cada una escupe, cada una se corta al dedo, cada una suelta un poco de sangre. Luego le ponen un poco de hierbas, mandrágora, etcétera, y lo meten al microondas y obviamente la cédula, el tipo, se empieza a incendiar y en ese momento el tipo también se empieza a incendiar desde adentro. El último que quedan son dos llamaradas de los ojos. Y son las gemelas brujas en Villa de Leyva. Son dos viejecitas, muy queridas y también venden lana y venden cosas, pero es mejor no robarlas, es mejor no hacerles daño. Yo creo que esta literatura tiene muchos valores, no robarás. Espero no encontrarme las viejitas gemelas en Villa de Leyva. No, y además es muy claro en dónde están, entonces, pues por si acaso. Un lugar que usted conoce mucho, una calle que tiene nombre, que le dicen la calle Caliente, ahí pasa todo. Claro, y ahí hay unos árboles que yo he mostrado que dicen que ahí se esconden las brujas. Ahí están los árboles en la calle Caliente. Oye, ¿y ese relato está ahí? Ese relato está ahí. Es que realmente el tema de los relatos de brujas son muy interesantes. Realmente, mira que nosotros queríamos, ya hablando en serio, hacer de este libro algo muy especial porque no existe bruja sin que haya habido mediante un matrimonio infernal. Es decir, la figura del diablo y la figura de la bruja son simbióticos culturalmente. Es decir, realmente no hay forma de hablar del diablo sin que no esté la bruja y viceversa. Es decir, prácticamente a partir del siglo IV la figura de la bruja existe es a partir del diablo y eso es una combinación muy del medioevo. De ahí para atrás, ¿qué tenemos? La hechicera. Es decir, los reyes iban a armar una guerra, preguntémosle a la hechicera en dónde la armamos, que mire el calendario, qué día es bueno para armar la guerra. Es decir, la hechicera estaba bien hecha. Era un cargo aceptado. Es decir, por ejemplo, desde la hechicera de Saúl que está en la Biblia, todo lo que hablaban ahorita, todo eso está aceptado. Pero cuando no entra la bruja, no, a la bruja la esperas, la quema. Entonces, es una manera de que nosotros contar un poco de esto, pero obviamente estamos ficcionando y estamos hablando acá, por ejemplo, del martillo de las brujas. Entonces, que es ese manual horrendo escrito de cómo torturar a una bruja. Es una cosa loca, eso no tiene asidero, eso es un tratado criminal. Pero nosotros sobre eso ficcionamos y creamos una obra de terror particularmente siniestra. Y que en Colombia, pueblo que se respete, vereda, todo, hay bruja. Ah, sí. Las brujas están por todas partes en Colombia. Aquí hay historias de brujas todos los días, todas las noches. Todo militar que respete ha tenido contacto con brujas. Sí, señor. Entonces, claro, escribir sobre brujas también es fascinante y sobre todo en este territorio donde no solamente dicen que existen, mucha gente te da fe de ella, que existen, que la vieron, que se convierten en aves, que cómo capturarlas con la famosa sal, las tijeras abiertas, cantidad de rituales. Y más de uno esta noche debe estar diciendo otra vez me va a atormentar la bruja. o siento en el tejado sus pasos o la famosa parálisis del sueño cuando la bruja, mejor dicho, usted lo asfixia y no lo deja mover. Las brujas están en los hogares colombianos y están en los libros de ustedes. Sí, señor. Y ahí hablamos de todo eso, hablamos de esa conexión que dice bien Luis con el diablo. Entonces, el infierno está poblado de demonios, de almas, de gente malvada y también está poblada de criaturas que vendieron o de seres humanos que vendieron el alma al diablo. Entonces, cuando usted le vende el alma al diablo, usted queda condenado es al infierno. O sea, al final lo que pasa es que usted se muere y así se arrepienta, se va para el infierno. Aunque algunos dicen que si se arrepiente se rompe el contrato y se va con Dios. Eso dicen muchos antes de morir. Entonces hay gente que dice engañé al diablo, firmó el contrato, tuvo mujeres, tuvo trago, tuvo poder, tuvo dinero y en el último segundo, en el último segundo dijo me arrepiento y voy con Jesús entonces rompe el contrato. Pero los que no alcanzan a hacer eso, ese arrepentimiento se van al infierno. Y el libro, el libro que tengo aquí en las manos para los que están en TikTok se los voy a mostrar. Muestranlo en las cámaras de YouTube, de Facebook. En YouTube, ahorita les muestro en todas partes, ahí está el infierno en la tierra para que lo vean. El libro tiene, es eso, tiene historias de brujas, historias del diablo y está centrado en eso, en historias de demonios. Por ejemplo, ahí yo narro en algún momento esas apariciones que se dice surgen en los hospitales también de demonios, de cómo en los hospitales aparecen no ángeles, no seres que van a curar a la gente, sino demonios, como las parcas que se van a llevar. Y hay gente que me contó eso, entonces ahí hay varias de esas historias. Es un viaje al infierno, es un viaje a esas criaturas infernales. Y sabe que me gusta aquí ojeando un poquito que está leyendo uno y se siente identificado en el lugar donde vive, en Colombia, en la ciudad, en su barrio. Aquí, por ejemplo, un pedazo dice para sus 20 años Felipe era un joven más bien alto y que estudiaba en la nacional y día cerca de Teusaquillo. Ahí se dan cuenta ustedes, ustedes dicen, mierda, y Teusaquillo es el barrio donde estamos en este momento. Por casualidad, entonces uno como que empieza a decir esto pasa en mi país, esto pasa en mi ciudad y más miedo genera, ¿no? Porque no está leyendo uno el libro de la bruja de Blair que toca ir hasta los Estados Unidos para sentir miedo y decir, estamos en el bosque de la bruja, no. Está leyendo usted algo y dice, mierda, eso pasa en Colombia. Es que Dani, venga, les cuento un poquitico. Nosotros arrancamos con este libro y es la historia, como tú dices, un muchacho universitario como éramos nosotros porque ya quisiera uno todavía estar en la universidad que saca a su perrita a sus cosas allá en la Caracas. Y resulta que la perrita como si escuchara un silbato imposible, empieza a morderla, traía y se suelta y el otro no entiende por qué, porque es su perra con la que ha estado toda la vida y la perra sale corriendo y él sale llamándole, la perra se llama laica, la llama, la llama, no, pero ya no responde. Pasa toda la Caracas, sigue detrás, la perra no para, luego llega a las 63 que es donde todos los que recogen cartón van a armar sus cambuchitos, ¿sí? Y el otro pasa, ahora no hay transmilenio, sigue corriendo, sigue corriendo, el tipo ya estaba totalmente ahogado, ya hiperventilando, de pronto llega como a ese callejón y la perra no aparece y obviamente no aparece y él la sigue llamando y los que recogen cartón lo miran como ¿y este tipo qué pasa? Y el tipo entra y entra a un callejón y el callejón que ese es de las 63 que está oscuro, imagínate ese olor a papel mojado, a bazuco, que obviamente se siente ese olor fuerte, esa Bogotá hostil y él sigue llamando a su perra pero ya casi la está llamando es como para que pucha, venga por mí, ya soy yo el que tiene miedo y sigue avanzando y sigue avanzando y de repente encuentra parte de la perra porque lo que encuentra es todo el cuerpo pero no tiene la cabeza y no entiende qué ha pasado y dice me devuelvo, sigo, me devuelvo, sigo y dice no, 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 tengo que avanzar y avanza unos pasos y cuando avanza unos pasos lo que encuentra ahí es una cantidad de 15 o 20 perros todos decapitados y todo ese viento de la noche levanta esas pelambres amarillas, rojas de todos los perros y sigue avanzando y cuando llega a la mitad encuentra un hombre sentado sobre una caneca cosiéndose en su propio cuerpo las cabezas de los perros. Quieren ustedes seguir escuchando esas historias pero ustedes mismos leyéndolas tienen que conseguir el libro El infierno en la tierra Luis Suescún y Esteban Cruz Niño están en la feria del libro la feria termina pasado mañana termina el 2 de mayo vayan al pabellón 17 entran allá van encuentran le están allá están los libros están ellos se toman las fotos se los firman y van a disfrutar del terror como yo decía van a disfrutar de una porquería sabrosa como los que nos gusta el terror cuando decimos una película esa película asquerosa esa película horrible al contrario nos expresamos así cuando es algo muy bueno como este libro este libro es una asquerosidad que van a disfrutar ustedes que van a decir y me gusta es que viene como por cuentos entonces usted dice ah abrí mire Jiménez Esteban Cruz Niño y le echa una leída se lo lee antes de dormir de pronto hoy no hoy no reza lee un cuento de estos y mira a ver qué sucede después de leerlo y son tres paginitas después dice vamos a leer Garrapata de Luis Sescún y mire y pasa par de paginitas y ya termina y usted dice qué delicia uno antes de dormir y esto se lo leen en dos semanitas se lo han leído leyéndose un cuento antes de ir a la cama un cuento la cama Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Ha sido un podcast distinto, narrando las historias de error, junto con Daniel Tres Palacios, junto con el autor Luis O. Skun. Pueden buscar mis libros, Expedientes X Colombia, El Infierno en la Tierra. También pueden buscar mis libros Los Monstruos en Colombia, si existen. En cualquier lugar, en cualquier librería, allí están. Es un podcast diferente. Hemos querido contarles historias paranormales, aterradores, esta vez no reales. Si ustedes tienen alguna historia de ustedes, me las pueden enviar, no las pueden enviar, directamente a nuestro correo electrónico. Nos preguntan aquí abajo y ahí estarán. También les recomiendo que nos sigan en nuestras redes, en nuestro Twitter, que es arroba crucescribiente, en nuestro Instagram crucescribiente. Y que estén pendientes porque pronto lanzaremos un viaje a Egipto. Porque quiero conocer las pirámides junto a ustedes. Quiero vivir esa experiencia. Quiero estar en esos lugares del mundo. Por ahora los dejo, esta vez, con un mensaje especial. Usted puede hacer lo que quiera con su vida. Usted puede conseguir sus sueños. Usted puede luchar por todo. Por todo lo que siempre ha amado y por las personas que quiere. Usted puede haber tenido algún problema en la vida. Puede haber fracasado muchas veces. Pero ahora ya no es usted el que está fracasando. Ahora tiene la oportunidad de corregir. Ahora tiene la oportunidad de cambiar su historia. Puede cambiarla. Solo me queda decirles eso. Solo me queda decirles. Usted lo puede hacer. Usted lo puede lograr. Y yo a usted, esté donde esté, yo lo quiero mucho. usted. Usted lo puede hacer. Usted. Usted, este señor puede decirle sur la perversación del lemon à Wednesday. Usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer ver el Arctic vormativo dentro del mundo.